El día de hoy se va a realizar todo el acomodo de estas plantas y se van a realizar germinados para los reptiles Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video Pues bueno amigos, el día de hoy vamos a realizar un germinado, estos germinados pues los pueden consumir lo que son las iguanas También se les puede dar a las tortugas, pero en este caso pues yo lo voy a hacer para que coma mi iguana Van a ser dos germinados, uno va a ser de lenteja y otro va a ser de lo que es la chía Esos dos germinados los pueden consumir las iguanas, entonces pues el día de hoy vamos a hacer esos germinados Aparte vamos a acomodar todas las plantas que tengo en la parte de acá afuera Como se darán cuenta, ahorita les voy a mostrar Tengo algunas plantas que yo mismo, se podría decir que cultiveo, planté Y son de semillas de chile Básicamente aquí pues soy como una doñita, acá me gustan las plantas Anda acá cultivando a ver que sale de aquí y de acá Entonces pues el día de hoy les voy a mostrar cuáles son las plantas que tengo En este caso las plantas que tengo en la parte de afuera son de chile Y este pues como les comento, aquí toda mi familia me dice que soy la doñita Porque a nadie más se les dan las plantas más que a mí Y pues aparte también otra cosa, aparte de los animales pues me gustan bastante las plantas Entonces pues por ese motivo es que a lo mejor y se me dan bien No sé si sea un don que se me den bastante bien las plantas Entonces pues el día de hoy vamos a realizar lo que es el acomodo de estas plantas Como se darán cuenta pues están como en una tina Entonces pues no vaya a ser que se vayan a caer Y ya están bastante grandes, están creciendo cada día más Entonces pues hay que acomodarlas en un lugar que se vean bastante bien Y también vamos a realizar estos germinados que les comento que es de chía y de lenteja Más o menos estos germinados lo que llegan a brotar son máximo una semanita Más o menos máximo, máximo una semanita Pero pueden ser de una semana, lo que son cinco días a ocho días Pero pues yo le calculo más o menos que lo que son las semillas de chía En una semana ya están, entonces pues vamos a empezar a acomodar las plantas Y de ahí nos pasamos a realizar lo que es este germinado Así que pues vamos a comenzar con este video Bueno amigos estas son todas las plantas que tengo Estas de aquí son plantas que les comento que son de chile Y yo mismo las planté se podría decir Y pues son todas las plantas que tengo ahorita por el momento Entonces todas estas plantas deben de acomodarse en la parte de aquí Ahorita vamos a ver como es que se pueden acomodar Esta de aquí y esta otra de acá son colgantes Y las demás pues ya son así como de piso Entonces pues todas estas tenemos que acomodarlas aquí Vamos a pasar a acomodarlas Y después de eso pues vamos a empezar a realizar Lo que son nuestros germinados de chía Y de la lenteja Así que pues vamos a comenzar con este video ¡Gracias! 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 Bueno amigos vamos a iniciar con nuestro germinado Vamos a utilizar esta charola Pueden utilizar también charolas como esta Pero pues como ahorita vamos a hacer dos germinados Que es el de chía Y el de lenteja Pues vamos a utilizar esta que está bastante grande Vamos a dividirla a la mitad Mitad lenteja Mitad chía Y pues lo que vamos a utilizar para realizar nuestros germinados Van a ser servilletas o servituallas Lo que tengan a la mano Vamos a ocupar obviamente lo que son nuestras semillas de chía Y también nuestras semillas de lenteja Estas ahorita les voy a mostrar como es que vamos a hacerlo Y también una cuchara Pueden utilizar una cuchara normal de sopa Yo utilicé esta pues no se ocupa Y pues la voy a ocupar para poder realizar estos germinados Ahorita en lo que vamos poniendo en la charola Vamos a empezar a poner lo que es este papel El papel nos va a ayudar para que A la hora de nosotros poner agua Este papel va a absorber toda esta agua Y va a empezar a hidratar lo que es esta semilla Para que empiece a brotar lo que es nuestra planta Entonces pues la chía no hay problema Esta no vamos a tener que remojarla Pero lo que es la lenteja Vamos a remojarla unos 15 minutitos En lo que empezamos a poner el papel Vamos a remojarla para que se empiece a hidratar un poco Y obviamente pues nos vaya brotando un poco más la planta O en este caso brote demasiado rápido Entonces pues vamos a hidratarla un poco Y pues ya la chía simplemente Cuando pongamos ya el papel Pues la vamos a ir espolvoreando en el papel Y así de esa forma pues va a empezar a brotar esta pequeña planta Entonces pues vamos a hidratar lo que es esta lenteja Y vamos a empezar a poner lo que es nuestro papel O nuestra servitualla Lo que tengan a la mano Siempre y cuando pues que nos sea O que nos sirva para poder absorber toda esta agua Yo tengo esta La voy a extender Esta se extiende bastante bien Y pues está bastante grande Yo digo que con servilletas lo pueden realizar perfectamente bien Pero pues ustedes ya sería de selección Si tuvieran pues servitoya o servilleta Pues ya sería cuestión de ustedes Lo que ustedes quieran Así que pues Después de esto pues vamos a hidratar nuestra semilla Y vamos a colocar Lo que son nuestras servilletas en la charola Así que pues vamos a continuar Con este video amigos Pues bueno amigos Ya que está completamente hidratada Ya que pasaron los 15 minutitos Pues como nos damos cuenta Que ya está hidratada Y que obviamente pues ya tiene demasiada agüita Es porque se nota como un poco arrugada Lo que es la lenteja No sé si se logra ver Pero se nota como un poco arrugada Y obviamente también ya deja de flotar del agua Ya toda se pasa hasta la parte de abajo Ya se apelmaza todo en la parte de abajo Entonces pues así es como nos damos cuenta Que ya está toda completamente hidratada Así que pues ahorita vamos a empezar a poner Y ponerlo así esparcido por todas partes Para que obviamente tenga su espacio Aquí yo Gracias. Pues bueno amigos ya que tenemos esta Ahora vamos a empezar a colocar la chía De este lado ya tengo la chía Y vamos a colocarla En este lado de aquí Es un cuadro muy pequeño así que pues vamos a colocar La chía en la parte de acá Igual vamos a espolvorearla Con eso tenemos Pues bueno ya que está completamente espolvoreado Lo que es la chía y ya también tenemos Nuestra lenteja vamos a ponerle Un poquito más de agua Con el atomizador vamos a echarle un poquito más de agua A la chía para que se humecte Y esto lo podemos dejar así O en dado caso podemos ponerle un foco para que crezca un poquito más rápido Y pues yo como tengo un foco disponible Pues vamos a ponerlo ahí Para que tengamos obviamente este brote más rápido Así que pues vamos a ponerlo amigos Pues bueno amigos que es el espacio que tengo Tenemos un poquito en la parte de arriba Este foco nos va a ayudar a que obviamente todo lo que se esté terminado De brote más rápido Y aquí es donde lo vamos a tener Lo pueden tener como les dije con luz o sin luz Pero pues en este caso yo tengo el foco Así que pues vamos a aprovecharlo Voy a dejarlo en esta parte Este es el primer día que empezamos con el germinado Les voy a ir a estar grabando día con día O en este caso les voy a estar tomando fotos Para que ustedes vayan viendo el desarrollo De lo que son estos germinados Así que pues nos vemos hasta mañana Pues bueno amigos así es como van los germinados Ya pasaron dos semanitas Y como se darán cuenta ya crecieron bastante Que crecieron bastante bien todas Lo que tarda más en crecer es la lenteja La lenteja tarda bastante en crecer En hacer este germinado En germinar más que nada Lo que es la chía se tardó una semana en crecer Esta crece bastante rápido Pero lo que si nos costó trabajo Que creciera mayormente Y como se darán cuenta Pues en algunas partes todavía no crece Al 100% Como en esta parte de acá Pues ya creció al 100% La otra forma que podemos realizar Para los germinados Lo podemos hacer con un recipiente De vidrio o de plástico Es este introducir todo lo que son las lentejas Y ponerles agua Escurrirlas Ponerle en la parte de arriba Una mallita Y escurrirlas constantemente Para que de esa manera El agua no se pudra Y nos llegue a oler feo Entonces este De esa manera Va a tener un crecimiento Un poco más rápido Más acelerado Por puesto que está En constante contacto con el agua Entonces este Pues esa sería La otra forma de crecimiento Yo pues utilice esta Porque a mi me gusta Que pues todo esto Crezca hacia la parte de arriba Aparte de que pues podemos Cortar Y sigue creciendo Entonces este Como les comento La chía creció en una semana Lo que es la lenteja Creció en dos semanas Su crecimiento Si es un poco lento Es un poco Este Tardado Pero pues ya vieron Que si hay resultados Aquí la idea Es de que estén Humedeciendo constantemente Para que este crecimiento Pues sea Relativamente rápido También Les quería comentar Que esta Esta Tanto la lenteja Como la chía La pueden combinar En cualquiera de sus dietas Para sus iguanos O sus dietas bases Yo por decir En este caso De dieta base Tengo lo que es La calabaza Pero pues lo pueden combinar Con diferentes Con diferentes dietas Por ejemplo Yo tengo de dieta base La calabaza Pueden combinarlo También con zanahoria Con manzana Diferentes dietas Que ustedes proporcionen A sus iguanas También si no han visto El video De la dieta adecuada De la dieta adecuada Para tus iguanas Se los estaré dejando Aquí en una fichita Para que lo vayan a ver También abajo En la descripción De este video Se los estaré dejando Para que lo vayan a ver Así que pues ahorita Voy a realizar Lo que es La dieta de mi iguana Que en este caso Le voy a dar Calabaza Manzana Y pepino Me parece que lo voy a dar Y vamos a hacer Unos cortes De lo que es La lenteja Y la chía Esa se la podemos poner Hasta la parte de arriba De su recipiente O en este caso De su plato Y arriba de eso Pues podemos poner El calcio espolvoreado Para obviamente Proporcionarles Lo que es La vitamina D3 Que es el calcio Y este Pues así es como quedó Amigos Y como les comento Les vuelvo a reiterar Es un poco tardado El crecimiento De la lenteja Así que pues ya saben Ustedes Que cuáles dos técnicas Diferentes Ocupar En próximos videos También estaremos Haciendo germinados De lo que es El El frijol Igual a lenteja Pero en diferentes Este Diferentes En diferentes recipientes Se podría decir Vamos a hacerlo En este caso En un recipiente De cristal Para que ustedes vean Las diferencias Y pues no tengo Más que hablar amigos Vamos a empezar A picar Todo lo que es La verdura Y hacer los recortes De lo que es La lenteja Y la chía Y a dárselos A nuestra iguana Que pues ahorita No ha convido Me estoy esperando Para realizar el video Así que pues vamos A continuar con el video Amigos Bueno amigos ya terminamos De cortar nuestras verduras Y ahora si vamos a pasar A recortar Lo que son Nuestros germinados Pero antes de eso Se preguntarán Ustedes Para que me sirven Los germinados Que nos proporcionan Los germinados A los reptiles Bueno pues nos proporcionan Lo que son Altos contenidos En enzimas Clorofila Aminoácidos Y minerales También nos ayudan En cuestión De las vitaminas Y a lo que son Los iguelementos Que ayudan A corregir Las carencias De vitaminas Y minerales Ayudan A reforzar Lo que es La vitamina E La vitamina E Es un antioxidante Liposoluble Más importante En los tejidos Tanto Para lo que son Los humanos O para los animales Entonces pues ya sabemos Lo que son Todos los germinados Nos ayudan En lo que es La vitamina E Que es en este caso Los tejidos Básicamente La masa muscular Entonces pues Básicamente Para esto Nos ayudan Los germinados Aparte de que Son bastante baratos Pues nos ayudan En cuestión De las vitaminas Tanto Nos pueden ayudar A los humanos Tanto A los animales En este caso Pues también Lo que son Las lentejas O los germinados De lenteja Los podemos ocupar También para la cocina Se ocupa Para diferentes platillos En cuestión De los alimentos Para el humano Entonces pues Los germinados Nos ayudan Básicamente Pues Para las Vitaminas Tanto E Como C Así que pues Vamos a recortar Y a ponerlos En los recipientes Del alimento De la iguana Con eso es más Que suficiente Y ahora vamos A cortar El germinado De chía Lo tenemos De este lado Ese es el que está aquí Igual Ya que tenemos Los germinados Vamos a dar Una pequeña Enjuagada Porque aunque Nosotros Lo hayamos hecho O en este caso Hayamos hecho Nuestro cultivo O nuestro germinado Pues siempre va a haber Polvo Entonces pues mejor Hay que darle Una pequeña Enjuagada Ya que está Previamente Enjuagado Vamos a echarlo Al alimento Y este simplemente Pues lo podemos poner En la parte de arriba Así como lo están viendo Ahorita Todo bien Espolvoreado Ya que tenemos Nuestro germinado Así Solamente Agregamos Nuestro calcio Por la parte de arriba Y así quedaría Ya solamente Hay que dárselo A la iguana Pues bueno amigos Ya le dimos De comer Ahí tenemos A la iguana Ya le dimos El germinado Ya le dimos Su dieta Del día de hoy Y pues de este lado Tenemos todos Los germinados Que hicimos De lenteja Y de chía Si no les había mostrado Este Este es de chía Obviamente Pues el crecimiento Es un poco más juntos Y un poco más Diferente Al de lo que es La lenteja La lenteja Como se darán cuenta Crece bastante Pero crece Como de diferentes partes Y esta crece Hacia arriba Y entonces Pues se ve bastante bien Ya saben amigos Si quieren Otro tipo de dieta Otro tipo de alimento Para las iguanas Pues los germinados Son buena elección Aparte de que son baratos Y pues crecen Relativamente rápido Pero pues en próximos videos Estaremos germinando Lo que es el frijol Y la lenteja Pero en el recipiente De cristal Para que vean Las diferencias Del recipiente de cristal Al de la charola Y así es como Ha quedado Este video amigos Bueno amigos Hasta aquí ha llegado Este video Espero que les haya gustado Y ya saben que si les gustó No olviden suscribirse Denle like Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que voy a estar subiendo Y nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Bye No olviden suscribirse 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 Gracias por ver el video.